Música Bueno, el lema de esta feria es Mostrando el presente, mirando al futuro Y creo que de eso se trata Mostrar todo lo que se ha logrado en materia de desarrollo científico y tecnológico hasta ahora Y todo lo que promete ser un cambio trascendental en la Argentina Un cambio que implica poner la ciencia y tecnología al servicio al desarrollo económico y social Acá mostramos todo el potencial que tiene nuestro país en distintas áreas Mostramos como las distintas áreas de gobierno tienen componentes científico-tecnológicos que están mostrando Desde la generación de energía, el transporte, las comunicaciones, la industria pesada y las nuevas tecnologías Claramente es divulgación científica de más alto nivel Y en un formato mucho más contundente que los tradicionales O sea, el hecho de que puedan ver y tocar Hace que los chicos en particular Se relacionen de una forma muy distinta Con el conocimiento Bueno, tenemos desde Robots que pueden manejar Tenemos otro tipo de videojuegos Tenemos esto que mostraba de la paleontología Van a poder excavar y encontrar huesos como hace un paleontólogo Tenemos animaciones de distinto tipo Creo que lo va a fascinar Realmente pueden hacer un recorrido por los glaciares, por la Antártida Creo que para los chicos esto va a ser una experiencia inolvidable Va a quedar un área permanente de exhibiciones Estamos viendo ver qué es lo que permanece Y lo que tenemos que desarmar Pero sí estamos pensando también en armar un área de exhibiciones Que permita hacer muestras itinerantes que recorran todo el país ¡Suscríbete al canal!